¡Hola! ¡Bienvenidos a este es su programa, Echando a la Bloguera! Yo soy Krishna, él es mi amigo el habichuela. ¿Qué onda? Y esta es mi prima Marifer. ¡Hola! Y este es su programa, Echando a la Bloguera. ¡Comenzamos! No. Ay, bueno, este, no han llegado y bueno, yo voy a buscar ayuda y bueno, comenzamos. ¡André, vamos a ayudarme! ¡Milagro! ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué consecuencias? ¡Vamos! ¡Amor, aménme! Miren, siéntense, por favor, miren. Siéntense, y les voy a platicar. Es que... Oye, ¿y a ti te conoces? No, ¿no me conoces? ¡Ah, tú eres el arroz! Sí, sí, tú haces vlog, ¿verdad? Algo así, algo así. La verdad es que no soy muy grande como ustedes, pero sí hacemos vlogs. Oye, ¿y el Crisla? Por vacaciones. ¿A dónde? ¡Acapulco! ¿Y con quién? ¡Yo qué sé! Sus rituales ahí de... Oigan, hoy vamos a hablar de productos milagro y... ¿Quieres que me ayudes? Porque ya, la verdad, no sé mucho de esas cosas. ¿De productos milagro? ¿De productos milagro como que hay que abarcar qué es un producto milagro? ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué consecuencias nos puede traer? Este... Sí, y aparte, bueno, también quería... Deja la cartera vacía. No, tú no. No, no es cierto. Este... Y bueno, quería también... A ver si me podían ayudar a decirme alguna experiencia en torno a estos productos milagro. A ver, para empezar, creo que tú compras de esas cremitas que se untan todo el tiempo así como cutis, 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 cutis. La verdad, ¿les salen baratas? No, la verdad no, pero sí me ayudan. Estos no son productos milagro, son buenas. ¿Sí son buenas? Pero sí me ha tocado que de repente hay gente que compra productos así como... ¿Qué te gustaría? Oh, este... ¿Ya puedo hablar? Sí. No, ya no. Ah, pues no hables, entonces. ¿Te serviría como que un productito? Así como para que estés en el... ¿Cómo se llama ese... ...que me iba así? ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Vamos a quemar! El que dice... ¡Oh, sí! Con este producto, bajarás de peso y te harás caminar sobre las paredes. ¡Ah, sí! Y al último así de... Desde que uso este producto, mi vida ha cambiado. También es para los brazos. O sea que puede ser que está como que todo, ¿no? A la vez. Sí, y eso, ¿ustedes qué piensan acerca de estos productos? No, deja tú, deja tú temblar. Caminar con unos tenis especiales, ¿de verdad? ¿Crees que te va a hacer bajar de peso? Sí, de hecho. Mira, aquí el asunto es de que todo es por flojera. ¿Tú crees? Sí, tú, sí, claro. Si quieres estar mamey, vas al gimnasio. No sabes, es que todo por la flojera de que me da flojera ir al gym. Te tomas para... Aparte de que así de que, no sé, me voy a tomar este tónico y voy a hacer así súper fuerte. Vamos a sacar nosotros nuestro propio producto así como de, no sé, nada de esto sirve. Mejor ponte a hacer ejercicio. Oye, pero la verdad, este, sí, luego a veces te engañan. No, no, no te creo muchísimo. Gastas mucho. Oye, ¿y tú conoces a alguien que tenga una experiencia? Sí, de hecho, eso te iba a decir. Mi cuate, bueno, el amigo de mi hermano, el que van a unir, ¿te acuerdas de Monsalvo? Sí. Él, este, compró un, ahí, cosa rara y sí la tiró. Además, de hecho, si quiere, este, tiene un video. Ah, bueno, pues enséñanos. No, está bien. Ahí está. Pues yo caí en estas, en las redes de estas ondas de los productos milagro, lo que es la ingenuidad, ¿verdad? Decidí comprar una onda que se llamaba Master, Master Cell Plus, sí. Que eran unos polvitos, era, pues, es el típico polvo que te haces en licuado de vez en cuando, antes de hacer ejercicio durante. Y esas ondas, y que contienen, pues, unas ondas ahí que se supone que te ayudan, cuestión hormonal, que para que subas de peso, para que hagas una onda, este, pues, una dieta muy, muy rigurosa y sobre todo una dieta que está vigilada por alguien que sea profesional. Porque lo que empezó a suceder conmigo, pues, porque yo no sabía, es de que, como yo soy muy sensible de la piel y estos polvos tenían una especie como de vitaminas sintéticas. No sé, era una cosa que, aparte decían que era orgánico el producto y resultó que era más sintético que otra cosa. Empezó a salirme mucho acné, del cual, pues, no sé si me podrán creer, pero apenas me estoy recuperando. ¿Y tú cómo ves? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Sí, es que... Imagínate pagar tanto dinero para que al final hasta te arruine la vida, ¿no crees? Oye, pobrecito, hasta le hizo mal al estómago. ¡Pobrecito! Ni modo, así es esto. No compren productos, es milagro. Sí, no, no. Mejor gástenlo en sus no... No, no sale. No, tampoco sale. Pues, ¿qué te parece si ahorita regresamos y seguimos platicando de Echando la Vlogga? Y le seguimos a... A las retritas que tú nos interrumpiste. Vamos a un corte, ahorita regresamos. ¡Hasta la próxima! ¡Pato! ¡Arroz! ¿Qué? ¡Vengan! Ya tengo que... ¡Hijos de la guayaba! ¡Le iba ganando! ¡Le iba ganando! Sí, sí, vale, pues. Bueno, ahora, ¿qué ustedes piensan de Photoshop? Hace milagros. Sí, como cuando te pones los ojos de color y te pones pestañas. No, pero en serio, chavos, ¿qué opinión tienen acerca de estos anuncios que ponen en la tele o en las espectaculares de mujeres que se ven bien esculturales y, pues, ¿qué no? Pues, es que, para empezar, como que vamos a partir de eso, ¿no? Muchas de las personas que están así como que en nuestra edad, siempre es como que el modelo a seguir, ¿no? Sí, ¿sabes, no? Como que la chica flaquita, bonita pestaña, bonito ojo, pero no se dan cuenta que puede ser falso. O sea, lo arreglen con poco a eso. Y aparte, las chavitas, las afecta mucho de que, ay, quiero estar como ella, y cuando en realidad la chava está gordis. Ajá. Sí, bueno, aparte, ya mucha... Hoy en día ya la belleza la tienen muy estereotipada, perdón. Sí, sí, sí. Este, de que una mujer bella es delgada, es rubia, tiene ojos de color, tiene una pestañota y cuando... Es totalmente falso. Sí. Y cuando, bueno, yo pienso que cada mujer tiene su belleza en especial. Exacto. Sí, claro. Pero, pero, ¿por qué crees que...? No necesitas tener mucho acá, mucho allá. Pero, ¿por qué crees que lo hacen? O sea, de verdad, la marca en sí te está dando como que el estereotipo, como tú dices. Claro. Yo, yo pienso que es este... Tiene que ver en parte y también como que la cultura, ¿no? Que ha recibido cada país o no sé. O, o también viene desde casa, ¿no? Porque, o sea, si tu mamá te educa bien, comer bien, pues no necesitas así como de comer... De untarte de cremas o hasta el... Veamos ahorita en el Facebook, ¿no? Todas las chavitas de hoy se toman su fotito así y la editan. ¿A poco no? Sí, pero pues, hablando ahorita de los comerciales estos que solo te afectan a mí, ahí utilizan mucho el foto. Ah, bueno, pues para que no les digan que les miento, les voy a enseñar un video. ¿Qué es? Es una publicidad, es un comercial que pasa un poco a la evolución del photoshopping. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Con Big Downloader usted puede descargar cualquier video de cualquier plataforma en internet desde tu iPod, iPhone o iPad. Es increíble. Hay dos versiones, la gratuita que les aseguro es la que ustedes van a obtener, que tiene como facultad que descarga cualquier video, pero nada más puede descargar siete. La de compra. Ay, no es maravillosa, por 2B, DuPorn, todas. ¿Cómo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Tres vez? Sí, hasta ese video, ese, ¿te acuerdas? Bueno, igual y en la versión que no sé qué compramos, ustedes se quedan con la gratis de qué compramos. No hay límite de descargas. Pueden descargar todos los videos que puedan, sin importar el tamaño. Súper rápido. Así es que su iPod ya no solamente será un reproductor de música, sino que será un reproductor de videos. Ay, ¿te imaginas? Podemos ver películas y ya no nos contemos. Ay, es encantador, aunque esperemos no aburrirnos y no tener que ver películas. Oye, yo tengo una pregunta. Si no hay límite de descargas, debe estar muy caro. Eh, no, está 24 pesos. Ah, está buenísimo. Sí, es que para los que no tienen iPod, todo se les hace tan imposible. Oye, amor, ¿y cómo es que reconstruiste los escenarios con más espécimes extraños? Ay, bueno, es que me dejaron abandonada y pues... Ay, ese Krishna, se le veía la cara de pelado, eh. Se le veía la cara de que te iba a dejar de un momento al otro. El otro estaba muerto. Ay, este hermano. Ay, son tan diferentes. Agua y aceite, completamente. Bueno, este... Ahorita estamos platicando el Photoshop. Ay, el Photoshop. Cosa tan maravillosa. A mí me ha hecho tantos milagros. Aunque debería de haber un Photoshop de la vida. Por ejemplo, yo que acabo de venir de darme ensartada, marraneada de M&M. ¿Te imaginas? Su gomita ya en del cuerpazo. Así ya no importaría si fueras Krishna. Pero... No, pero yo no estoy nervioso. No estoy nervioso. No estoy nervioso. No estoy nervioso. Este... Ay, no me atreves a mi amigui, eh. Todavía que le dio cabida en su programa. Sí, yo que... No lo sé. No sé. O sea, yo te agarro con coraje a mi amigui. Ay no, qué mal. Ajá. 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 No, pero mira, por ejemplo, imagínate que traes aquí tu herramienta de Photoshop. Y así sacas el curita. ¿Me estás diciendo vieja? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, pero ya sabes que la herramienta del curita es la que te quita como que la rudita. Yo casi no uso Photoshop. No. Yo en Facebook natural instincts. Ajá. Yo voy a envejecer con dignidad. Yo he visto que te... Que te pusiste muy mal porque te cerraron picnic. ¡Ay! Yo supe con picnic. ¡Ay! ¡Cuántos! Pero ¿cuántos subiste por picnic? O sea, todos hemos... ¿Por qué editaban? ¡Ay! Me hizo sudar el salvaje. Hay que regresar al tema. ¿Qué opinas? No, 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 no. Tema principal, chavo. ¿Qué opinas de los productos milagros? ¿De productos milagros como cuáles? ¿Qué te parece si nos los dices después del corte? Perfecto. Vámonos a un corte, a ver, ya regresamos. Oye, quítate. Ya regresamos echando la vloguera. Sí. Ay amigo. Está genial. Fíjate que sí hay muchos productos milagros geniales. Y que por cierto, a dos que tres les hacen muchísima falta. Como no sé si han visto un spray que es anti olores. Súper genial. ¿No lo han visto? La publicidad está excelente. Me voy a ensuciar de seguro. Ay amor, eres tan lindo. Vamos a ver. A mí eso no se me hace tan 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 absurdo. Lo bueno sería que funcionara, que fueras realmente efectivo. O sea, ¿cuántas cosas no tienes en tu casa que no tienes nada? ¿Están hechas? Me pasó muy poco la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No importa. Pero, bueno. Les voy a enseñar, dado que vamos a hablar de este tema, les voy a enseñar una recopilación que hice para que vean la cantidad de tonterías que hace la gente para vender. Y que compra la gente también porque la compra. Y bueno, este primer producto es de un de la pies. Genial. Cosas que comprarían. You can't reach. Keeping your tired feet looking young is such a chore, but not anymore. Lucian Inconvenience. A foot massage every day. Easy Feet has over 1,000 rejuvenating breath for athletes of all ages. Just secure Easy Feet to any smooth shower or tub surface. Or even the wall. Turn your bath into a foot spa with Easy Feet. It's like a car wash. ¿Cómo ven los pies? ¿Está chido? No, no, no. Y espérense. ¿No puedes hacer esto ya? Les voy a enseñarles cómo sacar a pasear a sus perritos y que se hagan una molestia. ¿Y ese de qué es? We have the answer for you. Introducing Poo Tramp. An amazing new innovation that eliminates the need of picking up after your dog. You don't have any hassles and your pets will love it too. It's easy to install on your dog and makes your walking experience fun. No, y eso no es nada también. Qué, qué cómodo para el perro. Ay, pero está chido. Es como un pañal para la gente. A ver, tú ponte una bolsa a ver si va a estar cómodo. A ver, tú ponte un pañal. Se siente bien rico. Un pañal. Un pañal. Un pañal. Es que imagínate. Yo camino. La bolsa ahí. Sí. No, no, no. Es algo absurdo. Pobres perros. No he visto nada. Quieren conservar sus facciones acá. Sus caras. Siempre comen. Vean este video, por favor. ¡Hasta un pañal! Estoy quejando a ver! He looks so fabulous, and he said it was all due to the facial flex. So I had to get me one of those things, and here's what you do. It's so simple. Just in the morning, you put it in your mouth. ¿Qué? 50? I think I was 50 ¿Qué? Is it still 30? ¿Qué? 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 ¿Ves lo que fácil es? Facial flex, folks. Mmm. I can just feel things burning up. ¡Diablos! ¿Eso se vio tan enfermo? Pues, yo no sé. La gente lo que inventa... Parecía que estaba drogada. No sé. Qué horror, qué horror. ¿Ya lo compraré y hago así? No, 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 espérate. ¿Quieren ir a pescar? Ah, ¿está bien? Para que vayan con sus pies, como dice, y no vayan cargando. No, 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 espérate. No, 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 espérate. Oye, ¿qué te pasa? Hijos, ¿listos para ir a pescar? ¡Sí va! Oye mi amor, ¿y las cañas? ¡Las cañas! Ahora no las necesitamos, ya que traigo mi pluma. ¡Ay, amarte siempre tan precavida! ¡Papi! Te amamos, papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, no seas cochino. Traigo mi palo de gol. ¡Ay! ¿Qué tan? Pero esas que son puras tontas. ¿No puedes detener tu juego un tiempo e irte a orinar? Bueno... En el arbolito, como decir. La verdad es que sí. Oye, y lo voy a enseñar. ¡Ya! Qué horror después de este... Volver a jugar con el este palo. Me equivoca que se... Que agarre el otro palo y le salpique, por favor. Te voy a mostrarles otro que... Que es de... Trazado relajante. ¡Ay! Que... Ya me... Trazado relajante. A ver. Work out of your workout. The Hawaii chair. Oh my gosh, this is amazing. That feels great on my abs. I can really feel this working. Hawaii chair while answering phones. Using the computer. Balancing books. Or filing paperwork. If you can sit. You can get fit. The Hawaii chair. ¿Qué onda? O sea... ¿Te imaginas? Voy a decir mi tarea. Ejercítate. Ejercítate. Los locos de todos es que lo compran. Oye, pero es un trasero bonito. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué onda? ¿Cómo comprarles? No, pero a veces se le agradeces que les hemos tenido compis. Sí. Sí. Bueno. De hecho... Tú sabes eso. Pero bueno. Oigan, chicos. Hoy, este... Muchas gracias por ayudarme. El arroz tan cotizado. Gracias, amigos. Ay, gracias. Ahora sí dejamos algo muy en claro. Si quieren adelgazar, si quieren verse sanos, este, tener una buena piel, no sean flojos y gasten dólares, dinero, este, lo que sea. En esos productos, mejor paguen un buen gimnasio. El que sea. La cosa está en uno... Alimentense bien. Alimentense bien. Alimentense bien. Alimentense bien. Alimentense bien. Hagan ejercicio. Sí, no, no usen sus pulseritas que me emplacan. Los imanes en el oído. Bueno, eso no se puede funcionar, ¿no? Pero bueno, vaya, el criterio de carajo. Eso, déjatelo a los gordos. Nosotros no tenemos problema. Bueno. Me despido. Yo soy Fernanda. Marifero, o como quieran decirme. Él es Patrick. Él es mi amigo, el arroz. Hermano de Krishna. Y... Bridget. Bridget Moncada. ¿Juegas Xbox? Sí, me encanta. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. De nada, de nada. Ya te di las gracias. De nada, de nada, de nada.